En cuanto a lo que es la base, es un base que el concejal manifiesta que 30 es excesivo conforme la normativa. La verdad que sí, según la normativa, con 15 o 20 en algunos casos está bien, porque ya el hormigón va a soportar, porque el hormigón va a ser 20. Es cierto lo que dice el concejal, pero también es cierto que nosotros la obra es por unidad de medida y por ahí va a haber en algunos lugares que la base está buena y que vamos a tener que aportar 5, por ahí en otros lugares puede estar mal y tengamos que aportar 20 o 25 o 30. Eso se estudia y se analiza directamente en la obra. Lo que sí está claro es que como es por unidad de medida, si uno aporta 15, va a pagar por 15, no va a pagar por 30. Y en toda obra hay economías. Y también eso se puede trasladar en que lo que economizás, haces una cuadra más o nos va a beneficiar a todos. Así que sí, en cuanto a eso hay que darle la razón, en cuanto a lo que dice el manual de lo que es el hormigón y el instituto. Pero que se queden tranquilos que esta obra no se va a pagar más de lo que corresponda, de lo que se haga. Y al ser por unidad de medida es mucho más fácil para nosotros medir cuánto se pone. ¿Podría ser que si se economiza de esta manera se continúe la obra un tramo más? Claro, cuando uno tiene una economía puede negociar con la empresa, es o le reduce o a los mismos valores que se hicieron, ponerle modelos, 5 cuadras, bueno, te alcanza para hacer una cuadra más o algo que mejora la obra, se puede hacer. Todo esto se da en la obra precisamente cuando vamos a empezar a romper y vamos a descubrir, hay sectores que sabemos que están peores que otros. Bueno, ahí veremos cómo trabajamos, pero siempre va a ser dentro de la legalidad y dentro de lo que los ingenieros de planta del municipio determinen. Recordemos cuándo va a comenzar esta obra. La obra en este momento está para la firma del contrato, no hemos podido llegar a la firma por cuanto, en virtud de esto que pasó, la sindicatura de la municipalidad por primera vez pide una obra en control previo, así que bueno, ha sido remitido el expediente a la sindicatura. El lunes tiene que devolverlo la sindicatura y esperemos ahí que subsanada todas las dudas que tengan podamos iniciar la firma del contrato y a su vez iniciar la documentación que tiene que presentar la empresa para el inicio de obra. La verdad que fue sorprendente porque nunca había pedido la sindicatura un expediente antes de que se iniciara una obra en control previo, pero bueno, está dentro de lo que establece la carta magna y nosotros así hemos cumplido y se lo hemos remitido en el día de ayer a todos los expedientes en original.